Escuchar para creer, un adolescente de 14 años de edad sospechoso del asesinato de un menor de 13 en Florida se tomó una selfie en la parte trasera del auto policial, esto tras la desaparición de Tristan Bailey y estando bajo custodia de las autoridades. Como si fuera algo de sentirse orgulloso, el jovencito colgó la autofoto con un comentario que decía que nadie había visto a Tristan últimamente. Bailey, porrista de la Academia Patriot Ox, a la que cambió, que digamos ambos jovencitos iban, asistían, era común verlos ahí, fue apuñalada y hallada a muerte en un área boscosa de un suburbio de Jacksonville en el domingo pasado.